¡Talía! ¡Talía! ¿Me ponés las gotitas que me hagan los ojos? ¡Puah! ¡Dejate, joder! ¿Y por qué miras tantos videos? Y bueno, ¿qué querés? Si me gusta, si sabés que me gusta. ¿Qué es eso? Pasión por los videos. Dale, poneme las gotitas, boludo. ¡Puah! ¡Poncero las gotitas que quiere! ¿Será esta? No. Bueno, a ver. ¡U ya! Sí, a ver, sacalo. Ponemos un sillón a la cama. ¿Qué? Son dos gotitas para vos, mi chiquito, ¿está con la computadora? ¿Se está realmente cómoda? ¿Cómo lo puedo? Fijate que esa es la gotita que... Te llevo la hora. ¡Echame bien! ¿Te fijaste si es la gotita que tiene que ser, no? A ver, aquí los ojos. ¡Vamos, un parque! ¡Vamos! Gracias por ver el video